Hola, soy Mayortom y estoy presentando mi disco Unfollow, que a finales de 2015. Después de la gira que hemos hecho este año, de la Unfollow Tour 2016, ahora estoy, aparte de preparando ya material nuevo, estoy con los últimos bolos y los últimos coletazos del Disp Unfollow. Y nada, podéis seguirme en Twitter, en Instagram, que es arroba Mayortom, como el de David Bowie.